paquetitos por 250 pesos y así yo encontré esta opción y me gustó muchísimo porque se me hizo barata y me mandaron todos los colores que tenían a mí me encantó fue éste este rosita está precioso bueno todo esto es con hilo holográfico y lo que vas a recibir son 400 hebras de plateado holográfico este es el plateado holográfico 400 hebras de dorado holográfico aquí tengo morado holográfico multicolor holográfico azul rey holográfico negro holográfico verde holográfico aquí tenemos el rojo holográfico y aquí tenemos el que más me gustó que es el rosa tornasol que éste no se plancha todos los demás si se planchan todos los demás colores no se te va a quemar no se te va a hacer feo pero lo que es éste se supone que es más delicado así que no te lo recomiendo que lo vayas a planchar si es que quieres que te dure mucho más tiempo cada hilo te va a medir 100 centímetros en las instrucciones nos trae que debemos lavar normalmente también si quieres puedes planchar o ondular con precauciones como todo cabello sintético a temperatura menor a 180 grados solo el tono rosa no se puede planchar y bueno aquí todo esto son 2400 hebras todo esto nos salió por 599 pesos si tú lo quieres para negocio pues lo cobran por hilo así que tú a tu clienta si quieres le puedes mostrar todos los colores que tienes y le puedes decir te puedo poner uno por más barato unos 20 hilos por 100 pesos y es muy fácil colocarlos ahorita les voy a mostrar cómo pero si ustedes lo quieren para negocio esta sería una gran opción vas a invertir 600 pesos y tú vas a tener bastantes colores para poder aplicarlos tú puedes buscar ahí mismo en mercadolibre por cuantas piezas y así pero el que más me gustó fue este porque nos conviene porque trae todos los colores y como puedes ver trae varios varios hilos no están gruesos están muy delgaditos ahí lo pueden ver voy a tratar de que queden las dos puntas del mismo tamaño voy a jalar y ya que la tengo así lo que vamos a hacer es dejar un tanto así de hilo voy a meter mis dedos por aquí y voy a jalar y suelto así es como nos va a quedar cuando nosotros agarremos el pedacito de hilo unos cuantos cabellos lo único que voy a hacer es empezar a jalar y voy a apretar después de esto voy a agarrar el cabello y el hilo sintético voy a hacer un nudo y voy a apretar y así es como nos debe de quedar bien amarrado nuestra extensión al cabello y así es como vamos a hacer un piso Gracias por ver el video. Y bueno, aquí ya puse de los colores que quería mi modelo. Aquí tengo en rojo. Por la parte de abajo puse azules y rojos. Ahí se alcanzan a ver. Se ven muy bonitos. Gracias por ver el video. Y bueno, ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.